El 18 de julio inició la apertura de las nominaciones para participar en la Noche de Crestones que organiza la Cámara de Comercio de la Región Brunca y tendrán tiempo hasta el 23 de septiembre para hacerlo. Para este año las categorías a premiar son Comercio, que tenga permanencia en el mercado, Turismo, Agroindustria, Innovación, Emprendedurismo, Empresario del Año, Apoyo a la Producción Local y Responsabilidad Social y Empresarial. Los detalles de la actividad fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa. En los primeros años se tuvo como una iniciativa de comercio, porque aquí había comercio, nacía comercio y creímos necesario como hacer, estimular no solo el comercio, sino las diferentes ramas de crecimiento y desarrollo de todo el cantón. En ese inicio era el cantón, después se hizo ampliado a toda la región sur. Con esa premiación se busca estimular a las personas y empresas que llevan a cabo una actividad en la zona sur y buscan alcanzar la calidad y productividad en el cantón. Creímos necesario como Cámara de Comercio ensalzarlos o enaltecer su vocación hacia el comercio, a la industria, a la agricultura, a la ganadería, a todas las ramas que nos tiene intrínseco la Cámara de Comercio y entonces esa inicialmente fue la motivación. Quienes nominen pueden hacerlo de manera anónima, pero también pueden anotar sus datos, pues en esta ocasión podrían estar participando de premios que se otorgarían. El proceso se realiza de una manera muy sencilla, solo tienen que ingresar a www.perezeleon.net.nochedecrestones y ahí aparece el formulario que se llena con todos los datos. El sistema está para que se haga a través del formulario, el formulario es un formulario físico que la persona puede adquirir aquí, lo puede pedir también para que se lo envíen, no hay ningún problema, pero sigue estando la misma, digamos, la misma forma que se ha manejado tradicionalmente. Una vez de que se cierra el proceso de inscripción comenzará la selección y solicitud de los atestados, lo cual se realizará hasta el 12 de octubre. Luego del 13 al 25 de octubre se llevará a cabo la revisión de documentos y entrevistas, ya para el 31 de ese mismo mes tendrá la calificación de los seleccionados. La premiación de noche de Crestones será el 5 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. En el Salón de Eventos de Luna Llena, ubicado en San Rafael Norte.